Hola, yo soy Paco Rodríguez, aquí en Hobby Quest, en Cosplaymania, y estamos con Kitty Munster. Platícanos, ¿cuánto tiempo llevas haciendo cosplay? Ah, llevo como unos, tal vez 14, 15 años. ¿Y como cuántos cosplay llevas más o menos? ¿Qué recuerdes? No sé, algunos 20, 30. ¿Y cuál es de todos los que has hecho? ¿Cuál es tu favorito? El de Zaya, de League of Legends. ¿Qué es el de Zaya? ¿Recuerdanos? ¿Es como un cuervo o algo así? Es un pájaro, tiene las alas, pero me gusta mucho porque fue el que yo hice todo desde cero. Y aparte de ser cosplayer, ¿qué más haces? ¿Qué más te gusta hacer? ¿Qué me gusta? Hago streams, de repente, no siempre, y ya, nada más eso. ¿Dónde te podemos encontrar en tus streams? ¿De qué son tus streams, para empezar? Pues de videojuegos, para empezar. Más que nada de Genshin, porque casi ya no juego ni Overwatch, antes sí era. Ah, también cosas de cosplays, muy raramente, pero sí. ¿Y cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles manejas? ¿Y cómo te encontramos ahí también? Ok, en Facebook está como MonsterCosplay, en Instagram está como Kitty.Monster, y en Twitch estoy como KittyMonster. Y les recordamos que estamos aquí en Hobby Quest, nos pueden encontrar en Avenida Madero, no batallen, y para Oso Pirata y Crossover.